¿Qué pasa con Toño Abril? Y es que el X Chico Reality sube unas historias donde confirmaría que estaría soltero. ¿Por quién y para quién? Haz esta aclaración en sus redes sociales. ¿Será que con esto quiere conquistar algún nuevo amor? Toño siguió subiendo más contenido a sus redes, unas fotos sexys y haciendo la pregunta ¿cuál les gusta? Para que sus fanáticas respondan. La gente se pregunta si Toño Abril quiere que alguien sepa que estaría soltero o estará buscando una novia en su vida o para que alguna ex le escriba. Lo que sí vemos que Toño estaría disfrutando su etapa de soltero. Así lo dio a conocer en sus redes sociales.